de Jalisco. Comandante, ¿cómo está? Muy buenos días. Buenos días, buenos días a todos. Muchísimas gracias. Bueno, usted viene a darnos recomendaciones para la gente que mañana asista a la romería. Esperan un millón quinientas mil personas, es un mar de gente. ¿Cuáles son las recomendaciones más importantes para toda la gente que nos escucha y que tiene planeado asistir? Tal vez por primera vez o hay quienes ya, como tradición, ¿no? Como costumbre, más bien dicho, como tradición, pues acuden cada año. Así es, bueno, este, es un evento donde se aglomera muchísima gente. Habrá gente que sea la primera vez, gente que ya acude. Y bueno, la unidad estatal, como todos los años, emite algunas recomendaciones de seguridad para que asistan al evento y salga todo en números blancos y que las familias regresen nuevamente con bien a sus casas. Parte de ello y las recomendaciones que hacemos es, antes de salir a casa principalmente, bueno, que se aseguren de cerrar bien lo que son las válvulas de gas y cerrar bien lo que son las llaves del agua, así como sus puertas, ventanas, que quede bien segura este, su domicilio. Pedir a algún familiar o algún vecino de confianza que cuide su casa, que le esté ahora, así como decimos, echándole un ojo, ¿no? Sí. Este, en su ausencia. Que utilicen ropa y calzado cómodos, especial para caminar y que puedan estar este, en la calle o durante lo que es el trayecto, de una manera cómoda y no vayan este, a tener algún imprevisto por el exceso de ropa o llevar ahora sí que ropa de menos. No olvide llevar consigo este, líquidos hidratantes, los medicamentos prescriptos que ya tengan, aquellos que son este, diabéticos, hipertensos o algún otro medicamento que tengan en especial. Que se los lleven, ¿verdad? Sí, que se los lleven consigo para que puedan estar este, ahora sí tomándolos y puedan estar en mejores condiciones. Que identifiquen a sus niños en su casa antes de salir, a los adultos mayores, que les pongan un café, una pulsera. Eso es muy importante. ¿Cómo identificarlos? Hay que detallar esta parte, sí. ¿Qué hay que ponerles de datos en el café? Que le pongan su nombre, su domicilio, un número de teléfono de contacto para caso de extravío. Ajá. Este, que lo traigan bien identificado, letra legible totalmente. Ok. Y este... Pero traigan así como de frente, ¿no? De frente o en una pulsera y que les digan al adulto mayor o al menor que no le haga caso a nadie, que se acerque con las autoridades y que muestre su identificación. Si hay alguien que se acerca a ellos, les muestre su identificación y los datos para que en su momento le puedan ayudar, esté contactándolos el número de teléfono que previamente le hayan puesto. En el peor de los casos, hablando del tema de los niños que acuden, ¿no? Que desde luego son bastantes, ¿no? Los menores que van a la romería. Ahí, si se llegara a extraviar algún menor, ¿qué es lo que tiene que hacer la persona? Porque en medio de la desesperación o la preocupación de que no lo ves, ¿hay puestos de socorro y de ustedes para, pues, hacerles de su conocimiento ustedes esto o qué es lo que tendría que hacer la persona? Lo que yo les recomiendo y lo que yo hago en lo personal con la familia es que si algún integrante de la familia se extravíe, no camine, principalmente si es un menor, que les inculque a que no nos busquen, que se quede donde se perdió, que se quede parado ahí y que busque ayuda de alguna autoridad. Si ve a un policía, un oficial de tránsito, durante todo el trayecto va a haber muchos grupos voluntarios que se acerque con alguno de ellos. ¿Son de ustedes los voluntarios? Muchos de ellos son coordinados por la unidad estatal, tenemos aproximadamente 400 grupos, personas que van a estar trabajando en grupos voluntarios entonces lo primero es que no se mueva de lugar porque al querer buscar a sus familiares se va a extraviar más y sus familiares van a intentar buscarlos y van a estarse buscando. Entonces ¿Cómo vernos? ¿Nosotros sí como papás sí movernos o...? Como papás sí hay que buscarlos yo como niño extraviado hay que inculcarle a que se quede paradito ahí, el papá va a recordar cuál fue su trayectoria y va a regresarse por donde mismo a buscarlo. Entonces si el niño comienza a buscarlo se van a perder totalmente. Claro Inmediatamente el niño inculcarle a que se acerque con alguna autoridad. Nosotros tenemos sistemas de comunicación donde vamos a tener el reporte de las personas que pueden estar extraviadas y podamos localizarlos en su momento y saber dónde se encuentran y poderle ayudar a los familiares Ok. Es muy importante también comentarte que dentro de ese gafet si el niño o la persona mayor padece de alguna enfermedad o padece de alguna alergia que también se la pongan en el gafet. Que ahí se lo pongan. Así es. Bien, ahora en otros años, ¿cómo les ha ido con este tema? ¿Han tenido personas extraviadas? ¿Menores? ¿Se les han presentado casos así? Desafortunadamente cada año tenemos personas extraviadas. ¿Como cuántas? ¿Muchas? Bueno, muchas es un número. Que no te pudiera decir ahora sí de cuántas a final de cuentas es Guadalajara Zapopan, intervienen diferentes dependencias, cada dependencia mantiene un número en específico así de la cantidad de extraviados, pero lo que sí te puedo comentar es de que se encuentran a todos sus familiares a final de cuentas. Ah, sí, sí. Se pueden regresar a todas las familias. Sí, se logran localizar. Tardamos un poquito de tiempo, pero se entregan a los familiares. ¿Y en la mayoría de los casos qué son? ¿Niños? Son niños, principalmente. Hay también adultos luego que se extravían, como te comento, se comienzan a buscar y se pierden. Entonces yo ya me perdí y me quedo ahí donde yo ya me extravié, donde yo ya no me vi a mi familia y que ellos se encarguen de regresar por el mismo punto donde veníamos recorriendo y puedan nuevamente encontrarse. Ah, ok. Bien. Para esto también tenemos algunas indicaciones durante ya la romería. Ah, a ver. Esto es antes de salir lo que tienen que hacer. Así que chequen su casa y el gas y todo esto. Así es. Y que se pongan los brazaletes de identificación, los gafés de identificación, que le... todo eso. Ok. Durante la romería, ¿qué es lo que pedimos a las personas ya que hagan? Que circulen previamente por las rutas ya señaladas, que no agarren rutas alternas, ahí es donde se encuentra la seguridad, las diferentes dependencias, los grupos voluntarios, el apoyo que podamos tener. Si agarran rutas alternas por donde ellos quieran y se extravían, pues vamos a tener menos control. Claro. Eh, que identifique los puestos de auxilios, baños y centros de hidratación instalados, por aquello que se les pueda presentar y principalmente los puestos de auxilio. Ok. Casi todos los grupos voluntarios, todas las dependencias tendrán instalados algunas carpas o algunas mesas con atención médica, a enfermerías para checar presión, este... Malestar ahí. O algún malestar que tengan. Atendiendo, ok. Así es. Eh, bueno, que lleven protector solar y cubrirse con algún paraguas, con algún sombrero que lleven, evitar la insolación. Por las inclemencias del clima, ¿verdad? Así es, este, se prevé que podamos tener nubosidad, a la nubosidad se prevé que podamos tener lluvias, o en su momento el clima puede ser muy cambiante, que tengamos un día muy asoleado y que esto pueda propiciar a que les dé un golpe de calor, una insolación y se vayan a sentir mal, por eso es muy importante que se cubran. Ok. Modere también su alimentación, aquellos que luego van comiendo en todo el camino, de repente tienen la necesidad de encontrar un baño y se les hace difícil, o están saturados, y eso también hace que se sientan mal en un momento, entonces que vayan moderando qué es lo que puedan comer, dónde comer, y que vayan identificando entonces durante la ruta dónde se encuentran los sanitarios. Digo, porque sí los hay, pero de verdad, pues, es muchísima gente. Es muchísima gente. Pues, están llenos y, os digo, es un millón de personas, o hasta más casi dos, ¿no? Parece el año pasado, ¿cuántas fueron el año pasado? Aproximadamente se van entre las dos millones de personas y asistentes que tenemos. Sí, es muchísima gente. Aproximadamente. ¿Qué más hay, comandante? Si utiliza sillas de ruedas o lleva carriolas, pues, eviten meterse donde está la aglomeración de las personas, ¿no? Ya habrá puntos donde no se puede ni caminar. Bueno, para empezar, ni siquiera que lleven las carriolas, ¿no? Yo creo que sería la recomendación y... Pues, claro, si llevas carriolas porque llevas un niño pequeñito y el llevar un pequeño en tus, entre tus brazos y se suscita cualquier contingencia que podamos decir, pues, va a ser más difícil. Lo ideal sería que ni lo llevaran, ¿no? Lo ideal sería. Y, bueno, yo quiero ir, yo lo quiero llevar, pues, evita pasar por donde está la aglomeración, ¿no? Ahora sí, búscale una ruta alterna, vete por la banqueta, vete por otro lado o espérate a que se desaloje, pero no te metas donde está todo. Claro. Está apretado. Con la carriola, con la silla de rueda va a ser peor, va a ocasionar más problemas. ¿Qué más hay? Pues, no lleven consigo armas de fuego, punzocortantes. Va a haber, este, mucha vigilancia, cada año tenemos una excelente ya vigilancia, entonces, evitemos cualquier arma de fuego, cualquier arma que pueda lesionar a cualquier otra persona. Ok. No ingerir bebidas embriagantes. Aparte, bueno, va a haber ley seca, ¿no? También. Aparte de eso, pero no habrá, habrá quien lleva por ahí escondido entre sus cosas, este, bebidas, entonces, pues, recordemos que a final de cuentas altera, ¿no? Sí. Altera a la persona y hemos tenido muchos incidentes por, este, personas que se encuentran bajo los efectos del alcohol, entonces, pues, es un momento de ir a ver a la Virgen, es un momento familiar y que en su momento, bueno, pues, lo eviten ahí, ya llegarán a su casa y, pues, podrán hacer lo que más, este, les convenga, ¿no? Bien. Eh. ¿Qué más hay de recomendación? ¿Cuántos elementos van a participar en este operativo mañana? Por parte de la unidad estatal trabajamos setenta elementos. Setenta, ajá. Así es. Ya se suman con las de las otras corporaciones, ¿no? Así es, a, a sumar un aproximado más de mil, este, oficiales de seguridad de diferentes dependencias que vamos a estar, este, trabajando y dando seguridad a lo que es toda la romería. Y se extiende, bueno, es mañana, el mero día, pero también al viernes, que es el día del lanzante, el trece de octubre. A partir de hoy. A partir de hoy. A partir de hoy, ya con el evento que tenemos en lo que es la, en el Hospicio Cabaños, con lo que es la misa. La misa. Ya comenzamos con los trabajos, ya se encuentran, este, algunas avenidas ahí cercanas a lo que es la catedral, este, cerradas, conforme va pasando más el tiempo y a partir de las veintitrés horas aproximadamente, ya casi todos los, eh, por todo el trayecto, el trayecto que va a ser donde viaje lo, eh, donde lleven la virgen, van a estar cerrados ya muchos de sus cruces, para que los automovilistas, este, lo eviten y se informen por medio de redes sociales o hablen directamente las dependencias, para que vean cuál va a ser la ruta, prácticamente va a ser la del año pasado. ¿Cuál es? ¿Se nos la recuerda? Porque hay que recordar que ahorita por Ávila Camacho, no, por las obras, ya sabemos. Así es. Pero ¿cuál es la ruta que se está tomando? Sale por Corona, agarran Juárez, llegan a Américas y es toda Américas hasta llegar a la Basílica. Ok. Prácticamente. Habrá algunos pequeños desviaciones en ciertos puntos por Montevideo, por Alberta, por Patria, donde los estarán desviando para disminuir la cantidad de carga de gente en lo que son esas calles más cerradas, pero ya están las indicaciones, habrá indicaciones, habrá oficiales, habrá señal ética que les indique cuáles son las rutas para que lleguen los peregrinos, ahora sí a ver a, lleguen a la catedral. Ok. Y por último, preguntarle, comandante, ese trayecto, pues, durante la noche, no, es gran parte de la romería es en la noche. En estas horas, ¿implementan ahí una medida especial por ser, pues, ya de este recorrido nocturno? Claro que sí. Este, las dependencias desde la, como te comento, desde las 13 horas ya estamos montando un centro de operación a las diferentes dependencias, ya estamos muy al pendiente de toda la ruta por todo lo que se pueda suscitar, en lo que es la parte de la catedral ya montamos operativo, este, las dependencias de Guadalajara y protección civil del estado, y conforme va, 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 este, avanzando el tiempo, a las 23 horas ya se encuentran totalmente instalados por todas las rutas, todas las dependencias que se van a involucrar desde Guadalajara, Zapopan, este, dependencias estatales y municipales, y estaremos ya brindándole la atención a la ciudadanía para brindarles esta hora, así que, pues, un punto de seguridad. Bien, pues, muchísimas gracias, comandante, por visitarnos en cabine, darnos estas recomendaciones para la gente que mañana asista a la romería, muy amable. Para servirles, gracias. Es el comandante Óscar Javier Gómez Santa Cruz, viene de protección civil y bomberos de aquí de Jalisco, para mañana se esperan, pues, un millón quinientas mil personas aproximadamente, si no es que más, en los próximos, en los años anteriores, pues, casi dos millones, ¿verdad? Eran los que asisten, así es que, pues, es muchísima gente y tome sus precauciones. Gracias.